¿Qué tal? Yo soy Gennaro Lozano y esto es Despejando Dudas. ¿Si te divorcias te toca indemnización? Si te casaste por bienes mancomunados en caso de divorcio, tienes derecho a la mitad de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Pero si la unión fue por bienes separados y te dedicaste al trabajo del hogar o al cuidado de la familia, puedes demandar una indemnización. Así es, esta indemnización resuelta hace poco por la Suprema Corte puede ser hasta por la mitad del valor de los inmuebles, objetos e incluso dinero que la pareja adquirió durante el tiempo que duró el matrimonio. ¿Y cómo se puede solicitar? Si planeas divorciarte, al presentar la demanda ante un juzgado, puedes incluir la solicitud de indemnización por trabajo del hogar, como actividades de limpieza y administración de la casa o cuidado de personas. Para probar que hiciste trabajos no remunerados, puedes aportar testigos y estados de cuenta del banco. Cada caso es distinto, así que mejor busca asesoría legal. El porcentaje de la indemnización depende tanto de la necesidad económica de quien la solicite como de los ingresos de la persona demandada. Según el Censo de Población y Vivienda 2020, del total de personas casadas que se dedican al hogar, el 98% son mujeres. La Suprema Corte estableció recientemente esta medida y es obligatoria para todos los jueces y jueces del país. Su objetivo es equilibrar la desigualdad económica que existe entre cónyuges, porque quien trabaja fuera del hogar tiene mayores posibilidades de un desarrollo profesional y personal gracias a que alguien administra la casa y cuida la mayor parte del tiempo de la familia. Y para que te des una mejor idea de esto, aquí te va un dato. En México, las mujeres mayores de 12 años dedican 48 horas semanales al trabajo doméstico, mientras que los hombres solo 16. Soy Genaro Lozano y esto fue Despejando Dudas. Nos vemos en la próxima emisión. Despejando Dudas